Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a leer un cuento que se llama ¿Cómo te sientes? Escrito por Anthony Brown. Acompáñame. Dice así. ¿Cómo te sientes? A veces me siento aburrido Y otras veces solo A veces me siento muy feliz Pero otras veces triste Me siento enojado Y a veces también culpable A veces siento curiosidad Y otra sorpresa Me siento confiado Pero también puedo sentirme tímido Ay, a veces me siento preocupado Pero casi siempre muy contento A veces me siento hambriento Y otras Muy satisfecho Aunque ahora me siento Con ganas de dormir ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por acompañarme Nos vemos muy pronto por acá Con este y con más cuentos Que tengas un excelente día Hasta pronto ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina